qué tal en esta ocasión traemos un auto un pro street thunderbeat es un dragster de matt and david hey vamos a abrir un dragster que es versión 2021 no, por ahí no regresamos parecía que se venía la parte gruesa del cartón pero la libramos cortamos la parte más delgada posible bien ahí está perfecto el daño fue menor excelente vamos a ver el forte bird ahí está la parte delantera está el pájaro ahí la parte superior color rosa tipo barbie diseño de pintura de carreras sin logo de patrocinadores ahí vemos el interior el logo de thunderbird y paracaídas para el freno mofles 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 laterales son estos ok bonito diseño de pintura corte inferior corte inferior que datos tiene que datos tiene ahí está corte b hecho en malasia muy bien muy bien bueno por lo pronto es todo gracias y nos vemos luego saludos y nos vemos y nos vemos y nos vemos